Música Madrugada de agosto, el ciflete llega a la ventana Y padeco así, ya mostró tu cuerpo la bañera Y así recuerdo que te haces quieta, perfecta, piantada, piantada ¿Quién sabe de lo que te hable? Te mirabas desnuda, callada, callada Y no dejo de pensar que será de mí ahora Que la nube baña la esquina y no podés mojarte Me río entre tontos, timbal y sol, humo, camaradas de humo Que intenta dibujarte Música Las lluvias, lluvias pasó, modo de contar el tiempo Música Y con nombre nada más que una broma viento Música No dejo de pensar que será de mí ahora Que la nube baña la esquina y no podés mojarte Música Me río entre tontos, timbal y sol, humo, camaradas de humo Que intenta dibujarte Música Gracias